... ...un año más estamos aquí a pie de cañón, nunca mejor dicho... ...y bueno, la feria ya más o menos creo que está consolidada... ...viene gente, vienen expositores... ...yo creo que está la cosa bastante bien. Lo que estamos viendo creo que es interesante, acabamos de ver... ...la presentación del libro italianos en la guerra civil, una cosa muy importante... ...además de esta presentación, pues podemos ver los diversos puestos... ...donde se pueden comprar y ver materiales tanto antiguos... ...como nuevos para las recreaciones. Bueno, somos desde el primer día que se hicieron, ya vinimos representando... ...también al museo y también haciendo un poco de compra-venta... ...y cambio de material militar para ir coleccionando más cosas... ...consolidando el tema, ¿no?... ...y creando más afición, creo que lo vamos consiguiendo poco a poco. Es una feria que empezó esta legislatura... ...con la asociación del Frente Dragón, ¿no?... ...que además realiza la recreación... ...y la verdad que es importante, ¿no?... ...yo creo que el Cañice es una ciudad que es cabecera de comarca... ...que tiene que tener... ...lo importante es tener este tipo de actividades, ¿no?... ...prácticamente todos los fines de semana... ...y que el nombre del Cañice esté latente... ...bien sea por ferias de tipo de automoción... ...por el comercio del Cañice, ¿no?... ...que también hace pocos días sacaron, ¿no?... ...las tiendas a la calle y una feria más, ¿no?... ...que hace que el Cañice vuelva a estar en boca de todos, ¿no?... ...en el Bajo Aragón. Ahora hemos tenido la presentación del libro... ...de los italianos en la Batalla Levante... ...de Michel Francone y Carlos Mayenz... ...y Blas Vicente, en fin, un libro muy bueno... ...que recomiendo a la gente que le guste la historia y... ...en fin, y el paso de los italianos por aquí por España y tal... ...es un libro muy completo. Luego, pues también tenemos grupos de recreación... ...también hay concursos de uniformes esta tarde... ...que animo a la gente a venir a verlo, está muy bien... ...y luego también tenemos a la gente de la Isof... ...y, en fin, un poco de todo. Aunque aquí no era muy conocido, sí que a nivel nacional... ...ya se está posicionando como una de las ferias importantes, ¿no?... ...de este tipo de recreacionistas, de este tipo de materiales... ...porque algunos, o sea, prácticamente muchos son originales, ¿no?... ...aunque también hay algunos que no lo son... ...pero como digo, ¿no?... ...la verdad que lo importante es que Alcañiz... ...pues siga manteniendo sus ferias... ...y que cada vez tengamos más ferias y demás temáticas. Las ferias, en primer lugar, pues requieren... ...un esfuerzo y un trabajo por parte, no sólo del Ayuntamiento... ...sino en este caso, y muy agradecidos del Frente de Aragón... ...que son los que ellos, a base de esfuerzo, ilusión y trabajo... ...pues consiguen que esto sea una realidad. Hay varias, varias cosas, ¿no?... ...lo preguntan más es el tema de Arma Blanca... ...el tema Bayonetas, donde hay algunas piezas un poco especiales... ...y el tema también de cascos y gorras... ...las gorras, pues es un elemento que se ha ido deteriorando tanto... ...que las que quedan, pues son valiosas... ...también llevamos unos tantos uniformes... ...en fin, ya te digo, un poco de todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!